Es muy especial en este tiempo de la cuaresma e invitar para que en este tiempo de gracia podamos reflexionar, meditar sobre nuestra vida ordenar tantas cosas para que el misterio de la Pascua un misterio que se manifiesta, que se expresa a través de la vivencia de la misericordia a la que el Papa nos ha llamado durante este año siga floreciendo en nuestras obras, en nuestras vidas en nuestros sentimientos que este tiempo de la cuaresma sea un tiempo de verdadera conversión de volver a Dios y de identificarle con ese Dios que ha manifestado su misericordia al mundo a través de las obras, a través del sacrificio muerte y entrega de su Hijo y que sigue manifestándolo a través de la misericordia al Cristo que el Señor nos consiga la gracia de purificar la razón y hablar siempre de Dios a través de las obras del ánimo